y bueno chicos nada antes antes que comience el vídeo bueno para para antes que comience el vídeo quiero aclarar mira es que estoy en mi sky en mi sky de donde está todo su mira acá me han agregado algunos pero eso no es nada porque yo entré creo que entré ayer y había un bastante que más o sea bastante bastante que me han agregado bueno yo ya sé que ahí no ven ahí ha aceptado algunos que me están llamando pero yo no contesto porque no paro tanto de acá en el sky acá paro más en el sky de donde está privado sky miren todo ello más agregado todo ello todavía falta más hasta abajo pero igual miran porque te entere porque tiene tanta llamada tanta llamada por lo que que no contesta no hablaste no si hablo pero a veces como digo que ocupaba voy a voy a aceptar a lo que me estaban mandando solicitudes y nada que aclarar sobre algo para atacar sexta hueco de agua nata después me voy a sentar así que todos necesitando todo y una vez quiero aclarar algo bueno o sea justo mañana va a estar mi enamorada también presente o sea va a estar conmigo y vamos a pepear de todo mi enamorada bastante costado lo va a escuchar cómo hablan usted está tratando sin nada mi enamorada mi novia va a estar ahí con él con nosotros quería aclarar es una de chicos nos vemos en el siguiente gameplay no vemos saber vean el vídeo y nada quiero que vean el vídeo mañana las nueve de la noche ya saben el sábado mismo las nueve de la noche sábado 19 nueve de la noche que se conectaban está conectado yo mismo acá yo mismo en este caso voy a voy a agregar a la llamada a todos 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 voy voy a agregar a llamar a llamar a todos me dice ya tienes 900 suscriptores willy compañero no sé gracias y nada voy a agregar a todos o sea a toda la misma unir a llamar unir a llamar a todito bueno yo hacerlo pero dígame hola a todos todos los que van a participar dígame hola 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 yo voy yo voy a agregar todo lo que van a participar todo lo que tengan listo más no chicos vean el vídeo y yo le chiquillos estamos con mi compañera yuli hola 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 y también con mi compañero capi blue hola hola nada quería aclarar sobre mientras que te pepean ellos escucha el clic de yuli ya sé por qué mañana ya que estamos el día viernes mañana va a ser el torneo mañana va a ser la participación de quien trae ya saben lo que quieren bueno salir es lo que quieren en el clan no porque ya somos ya ocho personas que están en el clan adentro porque han pedido a mi gran pueblo porque no me avisa como le dije síganme en el facebook ya le dije toda esa porquería por acá arriba le dejaré un vídeo donde dice facebook de claro y si recién también este vídeo aguanta mira lo ven porque así así participa porque miras polo como participó como hago esto trata bueno arriba le dejaré un link o sea por acá revista le dejaré como siempre dejo para que lo miren y mañana va a ser a las 9 de la noche claro en mi hora en una peruana va a ser a las 9 de la noche sábado 9 de la noche en argentina y uruguay serán las 11 en méxico que es que ahora es en méxico yuli en la habitación más de las 9 son las 7 pero depende si estás en df creo que es normal creo que las 8 de df y pues de allá y tengo un compañero también ángel que quiero que ahí son las 6 de la tarde no sé pero está está ya dije no si son de chile otro país y bueno está cuando con este de la noche pero tenga mejor dicho con este en el skype de que dejé por acá abajo del skype y en ese skype yo voy a agregar a toda la persona todita la persona todita la persona que van a pdpar y bueno entramos aquí pdp a full pps como ahorita estoy en full pps porque no me van a hablar ni pinche las porque no sé por qué estoy hablando rápido porque acá en chile es la misma hora argentina bueno chile también la misma hora argentina acá también tenemos un amigo compañero que es de chile también eres de chile no? si también o sea es igual que argentina y uruguay acá serán las 9 de la noche serán las 11 pero igual con éste es la noche nomás yo le digo todo lo que quieren participar como le dije con éste en la noche así ven así yo lo yo mismo le voy a agregar la llamada lo que están lo que están ahí en la llamada lo que están ahí conectando el skype le agrego lo que no están conectados bueno está no sé si quedan ahí y mientras por ejemplo pepean 1 vs 1 el que pierde se queda ahí y el otro perdedor va a pepea con él y los dos perdedores el que pierde uno se va o sea se va de la llamada pero después vamos a llamar los van a ser más de no sé cuánta persona porque me han seguido más de 50 personas y no sé cuánto pero ojalá que no se la gay bueno está no sé y nada espero mañana ver los chicos mañana a las 9 de la noche en hora peruana que quédense conectado mañana toda la noche no sé quédense conectado y para mí viene uno acá que me quiere pepear no sé por qué pinche mamón de culo ahora te corre y nada y bueno nada les espero chicos a las 9 de la noche en mi país ahora peruana en uruguay ya saben en la chile también méxico ya saben también la hora y conocen la noche y nada por el digo con este del conéctese en el skype en la noche para que para que sepan lo a que adentro porque yo está conectado y cuenta ya no si sabes y todavía no sé si sabes que está y no sé si me dices no sé de qué estás hablando para la data arriba por la carrera dejaré un vídeo donde rico si quiere participar sino que participan de la concha de puta madre es nada espero que espero mañana a ver los chicos y en el escano claro con este n6 está conectado yo y nuevo chicos cuídense hasta la próxima pin que está para julie despide y despide le van a ver más de 200 personas 300 personas yo quiero mandar saludos pablo a quien quiero mandar saludos al mati hola chicos mañana esperamos verlo mañana es sábado y eso no sé cómo verse nos vemos en la noche a las nueve de la noche cae y todo con esto es al skype así la agregó la llamada yo mismo y nos vemos chicos cuídense pin y 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 ¡Suscríbete!